Vamos a continuar con temas de justicia porque entre 9 y 36 años de cárcel son las condenas que impuso por la tarde el tribunal de femicidio y fueron impuestas a seis acusados de trata de personas. Al final del juicio contra cuatro mujeres y seis hombres, el tribunal de femicidio resolvió condenar a seis de los procesados y absolver a cuatro, quienes purgarán entre 9 y 36 años de cárcel por explotar laboral y sexualmente en cantinas de la zona 4. Trece adolescentes fueron rescatadas en agosto del 2012. La denuncia fue puesta por dos jóvenes que lograron escapar. Las víctimas eran sometidas a jornadas laborales de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Solo se les permitía descansar dos días al mes. Walter Mateo Hernández Julián es autor penalmente responsable del delito de trata de personas correspondientes por cada una de las víctimas, lo que hace un total de 36 años de prisión inconmutables. Las víctimas eran menores de edad y provenían del interior del país y eran engañadas con el ofrecimiento de trabajo como meseras de un restaurante. Los cuatro absueltos eran acusados por asociación ilícita. El tribunal argumentó que no se demostró que la mujer y los tres hombres tuvieran vinculación con la red de trata. Por su parte, el refugio de la niñez que le llante en el proceso indicó estar satisfecho con la condena. Sin embargo, consideramos que es una buena sentencia, se está sentando un buen precedente, sobre todo en el tema de las cuatro sentencias que tienen que ver con trata laboral, que son temas que no se han sentenciado de esa manera. Durante el debate oral y público, la Fiscalía estableció que las adolescentes recibían un salario de 700 quetzales. Para el próximo martes quedó programada la audiencia que pretende resarcir a las víctimas. Por una guatemala en paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. Y la denuncia del robo de un vehículo y el uso del sistema de comunicación de la Policía Nacional Civil logró la detención de dos jóvenes responsables del hecho. Uno de 19 años de edad es segundo, un menor de 15 años. Una mujer sufrió el robo de su vehículo en la colonia Justo Rufino Barrios de la Zona 21. La víctima relató que fue un asalto a mano armada. Bueno, en la mañana yo iba a recoger a un compañero de mi hijo para una excursión y estacionándome estaba cuando ellos, uno de ellos, el de gorra, me apuntó con la pistola y me dijo que me bajara rápidamente del auto. Entonces yo pues me bajé, verdad, toda asustada y nerviosa ya que temía por mi vida. Con el apoyo del sistema de comunicación, la Policía Nacional Civil detectó a los delincuentes sobre la calzada Atanasio Tzul. Les ordenó detenerse, pero se resistieron sin disparar el arma de fuego que cargaban. No obstante, en la 18 calle de la Zona 12 pararon y se les detuvo. Ludwin Manuel Ramírez García conducía el vehículo y le acompañaba a un joven de 15 años. El informe policial lo responsabiliza de cometer parisidio el pasado jueves 17. Y un menor de apellidos Dávila García de 15, quien también es presunto responsable de haberle dado muerte a su progenitor el pasado 17 de abril en la residencia donde él vivía ubicada en la línea férrea, lote 14, sector 21, en la zona 21. Mientras la abuela de Ramírez rechaza las acciones de su nieto. Sorpresa, porque nosotros, si él estudia, él estudia. Y él es recibido, pues, trabajaba en la CUNSAM, ahí en Banrudal. Pero, fíjese, que él no tenía ninguna complicación así, hasta ahorita fue la sorpresa que nos dieron, fíjese, porque nosotros, pero ni siquiera sabíamos. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Bayron Secaida. Y luego de haberse fugado del Hospital Nacional de Zacapa, el beliceño Josep Budna fue recapturado esta mañana en la frontera entre Guatemala y Honduras. El condenado a 50 años en Guatemala trataba de abandonar el país con la ayuda de otras dos personas. Josep Budna, al momento de ser recapturado, quería trasladarse a la República de Honduras, ya que dijo que escapó, porque los guardias penitenciarios lo estaban torturando y aprovechó el descuido de ellos para abandonar el hospital. No aguantaba más. Era una angustia. Uno de los guardias tuvo la oportunidad de sacar, inclusive, una esposa de un señor que estuvo en su camilla en el hospital de medicinas de hombre y salir con esa señora afuera a tener lo que es relaciones sexuales en la madrugada del lunes. Fue en ese momento cuando yo me logré salir del hospital, ¿verdad? Porque sí temía de que me lleven a un otro cárcel donde algo me puede suceder, porque no corro peligro en los jocotes. Nunca intenté escaparme de los jocotes. Al llegar al lugar, la Policía Nacional Civil estableció, constató de que una de esas tres personas se trataba del beliceño, quien andaba prójugo de la justicia. Él se hacía acompañar de los señores Miguel Ángel Antón Felipe, de 33 años, y Otto Bayron Díaz García, ambos de la aldea Santa Bárbara, Chiquimula. En estos momentos estamos procediendo a hacerle saber su motivo, el motivo de su detención y trasladaremos el caso al tribunal de sentencia de Zacapa. Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta Edwin Paxtor por una Guatemala en Paz, Noticiero Guatevisión. Y en ese momento vamos a noticias internacionales. El Instituto Nacional de Migración de México declaró que 44 migrantes guatemaltecos fueron rescatados tras recibir una denuncia anónima. Mientras que maniobras rusas avivan la tensión entre ellos y la frontera con Ucrania. En el panorama mundial, el rescate de los guatemaltecos, quienes permanecían bajo el poder de un presunto grupo dedicado al tráfico de personas, secuestro y extorsión que operaban en México, Guatemala y Estados Unidos. Los rehenes lograron identificar a seis presuntos delincuentes quienes, mediante el pago de diversas cantidades, se comprometían a llevarlos hacia Estados Unidos. Dicho grupo delincuencial estaba encabezado por Milton Rocael Sebastián Cardona, encargado de coordinar el traslado de los migrantes de Guatemala a Estados Unidos y era uno de los delincuentes más buscados por las autoridades. Cientos de centroamericanos se aventuran cada año en peligrosos viajes por la región con el objetivo de cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos, donde esperan encarnar el llamado sueño americano. Rusia elevó el tono en el conflicto en torno a Ucrania al ordenar maniobras militares en la frontera común. Según el ministro ruso de defensa, el país se vio obligado a reaccionar ya que la maquinaria militar de Ucrania no se detiene y podría elevar el número de muertos y heridos. Una intervención de la Fuerza Aérea está prevista, concretó el titular de defensa. Y añadió también que los ejercicios militares previstos por las fuerzas de la OTAN en Polonia y los países bálticos no fomentan la normalización de la situación en torno a Ucrania. Cuatro personas murieron y 33 resultaron heridas por una explosión de gas amoníaco en un buque pesquero en el puerto de Manta en Ecuador. Las autoridades indicaron que el accidente se originó por una fuga de gas. El secretario de defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, declaró que explorará formas de profundizar los lazos entre Estados Unidos y México como la posibilidad de realizar ejercicios militares con fuerzas mexicanas. Con esta información finalizamos el acontecer mundial. Soy Alejandra Martínez, que pase buena noche. Hacemos un nuevo contacto con los patrocinadores, pero al volver acuerdan fiscalizar la cadena farmacéutica por denuncias de incrementos en sus precios. Muchísima información que tenemos preparada para usted en breve después de la pausa.